Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Orlando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal que es completamente gratis. Para que no tuvieras ninguno de mis videos, prende esa campanita de notificaciones. También te invito a que me regales un like al videíto. Si te gustó, así apoyas al canal, apoyas los videos para que más personas puedan aprovechar las ofertas que por aquí les compartimos. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de Albertson y afiliadas. Albertson y afiliada es diferente a la tienda de Kroger y afiliadas. Por aquí al lado les voy a poner una imagen de todas las tiendas que están afiliadas a este supermercado. Yo vivo aquí en el estado de Texas y mi tienda afiliada es Randars. Dependiendo de la tienda que ustedes tengan cerca, pues van a estar descargando la aplicación. Tienen que descargar la aplicación para así obtener los cupones. Estas ofertas que les voy a compartir por aquí, ustedes las pueden estar realizando en la tienda o en línea. En línea vamos a estar utilizando un código que es SAFE30. Por aquí se los voy a estar poniendo. Ese cupón o ese código lo puedes utilizar en tu primera orden en línea. Si usted ya lo utilizó, porque ya les he compartido varias ofertas en línea, pues no lo puede volver a realizar. También tienes que gastar la cantidad de $75 dólares para que se te aplique ese código. Por aquí les voy a compartir una opción de compras super buena, con productos super buenos. Así que nada, vamos a comenzar por aquí con los productos que usted va a estar agregando a su carrito. Ok, y estas ofertas comenzaron el día de hoy, lo que es miércoles 15 de febrero y terminar lo que es el día martes 21 de febrero. Así que nada, vamos a comenzar por aquí con la oferta que les quiero compartir que está super buena. Chicas y mis chicos, por aquí estoy en la aplicación de Randars. Aquí abajito donde dice Deals es que usted va a estar encontrando todos sus cupones. Pero miren, por aquí les voy a mostrar lo que sería el shopper. Tenemos lo que es especial de la semana. Estos son cupones digitales que necesitas darle clic en la aplicación para que te queden a este precio. Tenemos leche, tenemos papel de baño y papel toalla. Con cupón digital la leche está a $1.99 y $3.99 lo que sería el papel toalla y papel de baño. Por aquí también está esta otra promoción que nos dice gastas $25 a horas $5 en estos productos de aquí que serían los Dr. Pepper, café y esas cosas por ahí. Entonces, casi siempre estos cupones de la semana puedes utilizarlos hasta dos veces en una misma transacción. Por ejemplo, la leche solamente te puede llevar dos y el papel también solamente dos. Por aquí tiene el límite de 12 y así. Entonces, nos vamos por aquí donde dice Deals es que están todos sus cupones. Si usted quiere utilizar algún cupón, pues tienes que darle clic. Luego de eso se van a dar sus cupones clickeados. Aquí están todos sus cupones. También en esta tienda envían cupones de gastas $5, se te descuentan $5, gastas $10, se te descuentan $10, gastas $20, se te descuentan $20. Pero a mí casi siempre me envían este cupón de gastas $50, se te descuentan $5. Así que nada, le di clic por ahí. Vámonos por aquí al carrito para mostrarle lo que yo estuve agregando. Aquí agregué lo que fueron tres cajas de agua. Ustedes pueden comprar comida, pueden comprar lo que ustedes necesiten, lo que ustedes gusten. Miren, agregué aguas, agregué tres de aguas. Para esta yo tengo un cupón de que me la deja a $3.32, pues como que no es mucha diferencia porque tienen un precio de $3.33 un centavito de diferencia. Agregué mis leches, agregué dos porque el límite es de dos. Pero ahí ustedes pueden agregar cualquier otra. Miren, las azules, estas amarillas, vamos a ver, para cuál califica lo que sería el cupón. También califican para estas otras que cuestan $4, que son de avena. Y ahí ustedes cogen la que ustedes gusten, nos deja a $1.99. Agregué también lo que fue un paquete del Angel Soft. Ustedes pueden agregar dos Angel Soft o pueden agregar dos servilletas o uno y uno, que eso fue lo que yo hice. Ok, agregué un Angel Soft. Agregué... Y para el Angel Soft tenemos después el cupón que tienes que darle clic al cuponcito. Agregué lo que fue un Downy. Este tiene el precio de $9.99 en especial y tenemos cupón de $2. Así que dale clic también por ahí. Agregué unas bolsas de basura. Agregué las más grandes que tienen el precio de $18.99. Tenemos un cupón de $2. Ok. Ahí le di clic. Agregué un Percy. El Percy tiene el precio de $6.99. Tenemos un cupón de $2. Agregué también por aquí lo que fue unas servilletas de el Scott. Tienen el precio de $9.99. Tenemos un cupón de $1. Agregué las Sparkle, que ya saben que es en combinación con el Angel Soft y con esta de aquí. Como les mencioné, puedes coger uno y uno o dos del mismo, como ustedes gusten. Agregué por aquí lo que fue un TIE. Este tiene el precio de $22.49. Tenemos un cupón digital de $3. Ok. Todo esto sería un total de $106.78. Agregué TIEs, servilletas, Scott, Percy, las bolsas de basura, el Downy, Angel Soft, leche y agua. Ok. Ahora le vamos a dar a Checkout. Vamos a escoger el día, la hora, para nosotros levantar nuestra orden. Aquí está. Aquí está. Usted escoge día y hora para levantar su orden. Ahí yo voy a poner cualquiera. Le voy a dar a Continue to Pay. Y vengo ahora porque sale también información mía. Y miren por aquí donde dice Add Promo Code. Ahí es que ustedes van a estar agregando el código. El código que ustedes van a estar agregando, pues ya les mencioné, que sería Save 30. Espérame, Save 30. Y miren por aquí de $106.78. Por ahí están todos los descuentos, todos los cupones. Adicional el $30 de descuento. Pues vamos a estar pagando $50.51. Ya con los impuestos. A mí mis impuestos son $5.12. Pues serían como $45 por ahí. Por esta compra nos estamos llevando TIE. Nos estamos llevando TIE grande. Percy, papel de baño, papel toalla, leche, agua. Siento que está súper bien. Y como les mencioné, ustedes pueden comprar lo que serían comida, refresco. Lo que ustedes gusten, lo que ustedes necesiten en sus casas. Yo les presento ideas de compras. Pero ahí ustedes van a comprar lo que ustedes necesiten. Así que nada, mis chicas y mis chicos. Espero que puedan aprovechar. Estas ofertas las pueden realizar en la tienda también. Y nada, espero que les vaya excelente en sus compras. No se les olvide regalarme un like. Yo sé que muchas personas no tienen esta tienda. Pero si me regalan un like o compartan el video, se los voy a estar agradeciendo. Así que nada, mis chicas y mis chicos. Ahora sí, me despido. Que tengan un excelente, bendecido día. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.